Bueno, y tengo el tremendo placer de presentar a una persona que tiene una extensísima carrera artística como actriz, bailarina, cantante, en comedias musicales, coach del bailando y el lunes pasado fue galardonada en los premios Hugo y nuestra invitada de hoy es Cecilia Esteves, la chichu ¡Qué hermosa! Acá estoy con el premio bajo el brazo, como dijiste Ahí está, ese hermoso ¡Felicitaciones! Lo estoy mostrando ¡Felicitaciones! Es para demostrar que no estaba mintiendo No, 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 para nada No es camelo como muchas veces en la televisión hacen, viste Y se sacó premios en todos los lugares donde anduvo a sacar un premio No, ahí está, ahí está la prueba Me alegra mucho, Cecilia, que estés en el programa ¡Qué hermosa presentación! ¡Qué hermosa presentación me hiciste! Viste, música y todo, nos faltó, qué sé yo, nos faltaron las plumas Este, pero bueno, bien, me encantó Estoy, ¿sabés qué? Me siento feliz como sapo de otro pozo ¡Epa! ¡Chan, chan! ¿Cómo vas sonido? ¡Chan, chan! ¿Vos me vas a decir de qué se trata eso? Bueno, feliz como sapo de otro pozo es una obra que hizo Alejandro Ibarra Su primer obra teatral ¡Ahí estamos! ¡Mirá! ¡Tan chiquitos éramos! ¡Mirá, ahí está! ¡Ahí está! Esteban Provenzano Sí Cuajo, Marco Sí, Francisco Prieto Francisco Prieto Pero después lo hizo Fran Después lo hizo Panchito Claro, que acá está la segunda ¡Ah, bueno! Ahí estaba yo La segunda temporada No, la segunda temporada En esa ya no estuve Pero hermoso, hermoso, divino Todo divino Tan linda esa obra La pueden ver en YouTube Está cargada en YouTube ¡Ah, mira qué bueno! Bueno, sí, 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 sí Es muy linda Ahí está Hermosa Este, pero qué lindo recuerdo Porque esto estamos hablando hace más de 10 años Fácil Sí Sí, fácil Éramos chiquitos Sí, sí, sí Y hermoso grupo Hermoso grupo La verdad que lindo Y de acá vino después Proyecto 2 O ya estaba Proyecto 2 ¡Claro! No, a partir de ahí Se empezó con el Proyecto 2 Y ahí después hizo otras obras ¿Viste? Que invitó Coreógrafos Ahí es cuando te digo que yo ya no estaba Porque ahí estaba embarazada Ah, bueno, por eso Este, no Después vino Sexo al Cubo ¡Claro! Ahí estuvieron en todas esas obras que siguieron Después de Feliz Claro ¿Sabés qué? Yo te iba a preguntar Digo, qué raro Porque si la Checho empezó acá Después no estuvo en lo que siguió ¿Viste? Yo dije, por ahí estaba trabajando en alguna obra Y no le daba el tiempo Pero bueno Estabas trabajando en otra obra ¡Claro! 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 Así que bueno Bueno, me alegra Me alegra mucho Me alegra mucho O sea que Poder tenerte en el programa Principalmente también Este Y bueno Y contanos también un poquitito Que fuiste coach en el Bailando ¡Sí! Bueno, eso no es de este año No, no Vengo Bastantes años vengo siendo Y este año me llamaron Porque bueno Me tocó estar con Marta Rez Y con Fran Mariotti Así que bueno Buenísimo Hermoso A mí me encanta Me encanta porque Es como tener Toda una superproducción Para Para poder Realizar lo que vos quieras ¿Viste? Es Es increíble La verdad que como coach Está buenísimo Es Es Viste Hay que moverse No, no es tan fácil O sea Necesitas tener Mucho tiempo Porque Te consume mucho tiempo Pero está buenísimo Como laburo Está buenísimo Imagínate que tenés Toda una superproducción Que Vos No sé Tenés tus ideas En la cabeza Y decís Miren Quiero hacer esto Bueno Sí, se puede Hagamos esto Sí, sí Todo te lo concretan O tratan de hacerlo ¿Entendés? Y eso es barba Y después tenés Dos personas Seguros Que van a bailar La coreo Que vos querés O sea Es estar armando Continuamente Nada Coreografía Ideas Proyectos Bueno Y de ahí puede derivar A otra cosa Así que si vos querés Viste Continuar Algo Algo que De un minuto y medio Que se te ocurrió Y después deriva No sé A una obra Nunca sabés Pero bueno Es así O sea Hay que limitarse A los A los temas Que ellos te dan Viste A la temática Digamos Esta vez es No sé Salsa de a tres Bueno Pero después podés Nada Soñar Y liberar tu mente Como quieras Así que está bueno Está bueno Es muy lindo Ser coach Eso Cuando he visto Salsa de a tres Como también hay A veces que hay Bailes de cuatro O cinco participantes ¿No? Eso Lo incorpora El coach O la misma producción Los bailarines No Ellos te van proponiendo Te dicen Miren El próximo tema Es salsa de a tres Por ejemplo Pueden usar Este año era Porque nosotros No fuimos antes Pero las directivas Las tuve ¿Viste? Claro Un familiar Un amigo O un famoso Listo Entonces como equipo Te pones A investigar A ver quién quiere Participar De tu salsa Entonces bueno Era eso Y bueno Mar iba a elegir A un amigo Que ya tenía Como Ella quería Que esté Viste Ayudándola Y al final No se pudo dar Porque no fuimos antes Pero hubiese estado Igual Pero igualmente Vos ya venís De muchos años ¿No? Siendo coach Yo estuve Estuve bastantes años Sí No me acuerdo Cuántos Pero sí Sé con quienes estuve Eso sí Con los años ¿Viste? Para decirte En el 88 No No me acuerdo Esa cosa No me acuerdo Marcela Tauro Con Vicky Zipolitakis Con Eugenia Lemos Mariano de la Canal Mariano es el fan De Wanda Todos los conocen Así ¿Viste? Después ¿Quién más estuve? Vero Perdomo Que ahí estuve Con Pablo Juin La pareja de Vero Era Pablo Juin Hermoso No Siempre Me tocaron Bailarines Hermosos Acompañantes Hermosos Siempre Formé Los equipos ¿Y esos bailarines También te los pone La producción O vos los podés elegir? No El equipo El equipo Lo arma la producción O muchas veces También lo que sucede Es que el famoso Cuando lo llaman Dicen Miren Yo ya conozco A este bailarín Y a este coach Entonces Me gustaría que estén ellos Bueno Lo evaluamos Y sí Por lo general Muchas veces Sucede que sí Que le dan la aprobación Y otras veces No, mirá No se puede Por no sé qué Pero A veces sucede así Y si no Si el famoso No conoce Listo Ahí en la producción Lo arman Eugenia Luis Fogón Y Lolo Rosy Son las genias Que arman equipos ¿Viste? Mirá vos Este Pero bueno Es también Todo un desafío Para el coach Arlar Las coreografías Porque vos Tenés ahí Supuestamente El que es El personaje Que muchas veces No sabe bailar Exactamente Muchas veces Y además Yo tengo No sé si es desventaja O qué Pero siempre me tocan Los que no saben Bailar mucho Entonces Es como Bueno Vamos a ver A ver ¿Qué hacemos? Hay que remada Hay que remada ¿No? Eso es como Las clases de jazz De principiantes Claro Siempre me dicen Que como soy Re buena maestra Y explicando Y todo Entonces Es como Que yo voy a tener Paciencia Para darle Con todo Bueno Es eso Por eso te digo Ahí está la mano De Euge Y de Lolo En armar los equipos En poner A ver Este coach Le va a servir A este famoso ¿Entendés? Tienen que hacer eso Porque Supuestamente Va a ser para todo el año Después bueno Las parejas se van yendo Pero tienen que armarlo Para todo el año Entonces tiene que ser Un trabajo De todo un año Sí, sí, sí Eso incide Muchas veces también El carácter Del participante Y el carácter De la coach Después empiecen a chocar Y decís Bueno ¿Y acá qué hacemos? Claro Cortocircuito Hay cortocircuito Sí Bueno Exacto También eso ¿Viste? O sea Depende la personalidad De cada uno De los tres O sea El bailarín El famoso Y el coach Listo A ver ¿Los unimos? ¿Va a ser explosivo? ¿O va a ser todo tranquilo? Claro Es que Ahí a veces también He visto Programas Que a veces Les interesa También Meter un poquitito De picante Un poquitito ¿Viste? Para que ¿No? Para que Entre participante Y todo Tenga Haya de qué hablar Sí 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 Por ahí ¿Viste? Eso lo hace No sé Quizá atractivo En el momento En el vivo Pero sobre todo Está bueno tener un lindo equipo Porque vos te ves todos los días Con ese equipo ¿Viste? Después lo que surja en el vivo Y bueno Son cosas del vivo Pero Durante Ponerle Estás Todo Vos te ves todos los días Durante tres horas Con las mismas dos personas O sea Pueden ir entrando De tener un asistente Pero somos tres personas Que nos vemos todos los días Tres o cuatro horas Entonces es como Y te digo todos los días Porque A veces ensayamos sábado Domingo Porque a veces no llegás No es porque ellos te lo exijan Sino que no llegás con el ritmo Entonces tenés que ensayar Y a veces Se ensayan dos veces por día Es mucho ¿Viste? Convivís Mucho tiempo Bastante Porque se arman Lindos Lindos equipos Yo por ejemplo Ahora con Mar Y con Fran Nos seguimos hablando Como si estuviéramos Y seguimos en el bailando Nuestro grupo de Whatsapp Se quedó ¿Entendés? Entonces ahí Comentamos cosas Y todo Está buenísimo Pasa eso Te vas conociendo gente Y bueno A mí me encanta Está bárbaro Aparte se crea Un lindo ambiente De trabajo Que eso no es importante Sí 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 Es Es Estresante Por momentos No te voy a decir Porque hay que llegar 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 Pero es hermoso La verdad que estar ahí Es hermoso Aparte para la coach También es un trabajo Porque tiene que Idear la coreografía Idearla De tal forma De que el participante No lo vea sofuscado O que no da pico en bola Igual si no No le puedo hacer Hacer esto Tiene que ser algo más simple Para que pueda llegar Claro Lo vas Lo vas conociendo Viste A medida que O vas probando cosas También A veces pasa que Probás cosas Y no No resultan Y bueno Hay que ir por otro lado Entonces Yo muchas veces Lo que hacía Era ir con varias cosas armadas Viste Ya Conociendo Cómo Cómo bailaban O cómo Cómo era cada pareja Vos ya sabés Esto lo voy a poner Pero no le va a salir Por las dudas Llevo otra cosa ¿Entendés? Entonces vas con eso Y después También lo que sucede Es que muchas veces Trabajás con asistentes Entonces Viste En vez de dos ojos Son cuatro ojos Para ver Entonces bueno También eso te ayuda Sí Sí A veces Hacer cosas difíciles No suman Es mejor Hacer algo más fácil Y que quede mejor Exactamente Y más con gente Que no son Profesionales Bailando Viste O sea Bailan ¿Por qué no? Todos bailan Pero no son profesionales Entonces hay cosas Que no las estudiaron Es así Estudiaron eso Y tampoco les interesa O sea Ellos Viste Es como Yo no quiero ser bailarina Viste Muchas veces me dicen Pero yo no quiero ser bailarina No importa Lo estoy bailando O sea Tenés que bailar Claro Listo Entonces vamos Con esa idea Es a bailar A disfrutar A hacer lo mejor que pueda Y otra cosa también Que hay que ver mucho El tema de las cámaras Viste Esto que decías A ver si De qué lado Se lo toma mejor Viste El plano Para que Nada Salga mejor El famoso Salga mejor El bailarín Un salto Que le haces al bailarín Listo Tomado de este plano No se ve lindo Entonces desde acá Se ve espectacular Esas cosas también Hay que tener en cuenta Ah mira Eso se lo decís Se lo indicás Al director de cámara Claro Claro Nosotros vamos un día El día No sé El mismo día Inclusive Vamos Un tiempo antes Y ahí está el director Mirando todo Lo que Cada ensayo Y cada coach Le indica Lo que quiere Para esa coreografía Ah mira Qué bueno Sí 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 No No Es un laura La gente Trabaja En la academia Ahora en la academia Es impresionante Y aparte Están profesionales Todos Todos Desde vestuario Maquillaje Todo Impresionante Bueno El director Cámaras Todos Todos Productores Claro Se ve que detrás De cámaras Hay una gran producción Casi todos Casi todos Los artistas Que pasan Por ahí No dejan De De Sí De destacarlo Viste De destacarlo Eso Sí Agradecerlo También Toda la La ayuda Que tiene Y los profesionales Que hay ahí Impresionantes Impresionantes Y todo Estadado Para que sea Un gran show Viste Claro Eso también Tiene que sumar Y tú ¿Tendrías alguna Anécdota Cómica Para contarnos? Mirá Se me cruza Una Que No sé Es medio Por ahí El horario No es Pero bueno No pasa nada No pasa nada Chicos A la cama Chicos Todos a la cama Ya está No pasa nada Estaba yo En la situación Que estaba Estábamos Hice de todo O sea Hice revista También No solo Teatro musical Y en una Estábamos En la revista El Maipo Viva la revista En el Maipo Que es como Cuando Cuando se abrió El Maipo Con patalano Con todo Con todas las plumas Y lentejuelas No Y estrases Estrases Claro Hacíamos Había un cuadro Que era de Jean François Casanova Y Estábamos Estábamos En tuples Viste Y hacíamos Conecitas Así Todas Muy delicadas Entrábamos Con unos abanicos Así Y después Teníamos que abrir Los abanicos Y cerrarlos Bueno Del Muestro y no muestro Muestro y no muestro Viste Sí Sensual La japonesita Que entraba Todas Todas Así como Muy Muy Tímida Y entramos Con Magal De mi lado Entramos con Magal Y Farías Otra bailarina Increíble Bueno Estábamos así Entrando Y en eso Viste Bueno En el Maipo Hay unas rampas De los costados Hay unas rampas No solo entras Al escenario Por las patas Sino también Puedes entrar Por estas rampas Entrábamos Por esas rampas Y cuando miro Así para el piso Entré con las OJotas Del camarín O sea OJotas Un asco Un asco Porque yo sufro Del dolor De Juanete Entendé Por OJotas Más feas Que tení Me había olvidado De sacarme Las OJotas Tenía que No, no Entonces Hago así Me miro Las OJotas Me doy vuelta Para la pata Y pateo Las OJotas Entendé Todo esto En situación Japonesita Claro Entonces Pateo Las dos OJotas Para adentro Y sigo Como si nada Magalí Me mira como Algo pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero Te moviste ¿Qué hiciste? Me dice Cuando salimos Después Me olvidé Sacarme Las OJotas No sé Eran chanclitas No eran OJotas Chanclitas ¿El número Iban con zapatos O iban descalzas En el número? Iban descalzas Ah, te salvaste Yo pensé Yo pensé que tendrías Que salir con unos zapatos Y digo Bueno, sale descalza Y listo No hay problema Pero no sabes Mi salto Para Rebolear Las OJotas Para adentro Para adentro Las revolié Mal No, no Tremendo Genial Cuando me caí De la baranda De Chicago Que casi me muero No ¿Chicago cuál? El último Con Alejandro Ibarra No, no, no Yo estaba en el anterior El de la De la mano Sandra Guida Sí Rodolfo Valls María Rosa Fugasot Salo Bueno, un montón Después Fabio Schigli Gustavo Gonz San Jiménez Pato Brown Daniela Fernández A ver si me acuerdo de todo Ay Andrea Zurdo Pastora Barrios Marcela Paoli Gaia Rosviar Anaya Lue Uy Me voy a Oscar Lajar ¿Quién más estaba? Todos Chicos No, tremendos Tremendos Todos Bueno, el día de amigos A mí El primer día O sea Yo hacía un personaje Que Se deslizaba Por una baranda Que hay Que marca A la orquesta ¿Sí? Una baranda dorada Que marca A la orquesta Listo Cuando presentan A este personaje Este personaje Se presenta Arriba de todo Y se desliza por el costado De esa baranda Cae y empieza a bailar Y hacerse la sex Y hacerse la sex Igual Que lo Flor Viterbo En la Mira Sí, sí Mira El primer día El coreógrafo me dice Cuidado Cecilia Porque esto Porque el otro Porque aquello Porque me dio Todos los cuidados Yo salió Sí De una Me salió Entonces el coreógrafo me dijo No te confíes No te confíes Porque hay que tener cuidado Sí, sí, sí ¿Qué pasó? El día Justo El día De amigos La función Que se hace Para los amigos Que vos invitás A los que Viste Que puedan ir Listo Vengan Justo ese día Dije Ay Yo recanchera Me caí Para el costado Arriba del violinista No, no Sabe el grito ¡Ah! Dice así Para el costado El violinista Agarrando su violita Imaginate Millones de dólares Y la sombris Que estaba en el sonido Me dijo Cecilia ¿No sabes lo que Tuve que bajar Tu micrófono Por el grito Ay, el odio Que yo tenía No sabes, Mario El odio El odio El odio Que yo tenía Hice todo Tu cuadro Y después Yo tenía que discutir Con Rodolfo Valls Y con María Rosa Fugasot Bueno Discutiendo también Gastón Tratando de equilibrar El sonido El sonido Porque Yo me he visto Mal Del odio Del odio Y Odiada Y cuando salgo Me encuentro El coreógrafo Agar y Chris Viste Un micrón Me dice ¿Qué pasó Cecilia? Me hace Y yo ¡Me caí! Ay, no, no, no No sabes No sabes Ahí recién Me aflojé Como si fuera tal Viste Viste Mi papá Y ahí Me caí Me caí Y no, no, no Y después Obviamente Salí a saludar A mis amigos Y todos ¡Ah, te caíste! Tal, 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 tal Justo ese día Me tenía que caer Justo ese día Claro Al final quedó ahí Menos mal Me sirvió para nunca más confiarme Jamás me confié Aparte lo bueno Que queda como anécdota Es inolvidable Esa anécdota Hay varios Que me la recuerdan Todo el tiempo Yo estaba en esa función Que te caíste ¡Ay, Dios! ¡Ah, mirá! No Te caí ¿Por qué no viniste a otra? Pero bueno Bueno Son gajos del oficio ¿No es cierto? Sí Los gajes así Es así Claro Así que bueno ¿Qué vamos? Sí, viste Para después charlarlo Y divertirnos Y ya está En ese momento Me iría a morir Pero después ya está Y sí Así Ya está Así que bueno Bueno Lo importante es eso Es tomarlo con Con alegría Con filosofía Y que quede en el recuerdo ¿Viste? Porque No estás exenta De que pasen cosas Arriba de un escenario Imagínate que en funciones Que hacés Bueno Hacés todos los días En la época que yo estaba ¿Viste? Ahora por ahí son más Esconciados Muchas veces son como Listo Estas funciones se hacen Los jueves ¿Viste? Ahora se usa más Esa modalidad O De jueves a domingo No Antes era de martes A domingo Claro Sí Era la función Los sábados Doble de los sábados ¿Viste? Y si iba muy bien Doble de los domingos O sea Era así Entrabas a las 2 de la tarde Al teatro Y te ibas a las 11 de la noche El domingo Era así Claro ¿Viste? Ahora por ahí No estamos tan acostumbrados Bueno Ahora en pandemia menos Pero digo Antes de la pandemia Ya había bajado un montón El teatro En ese sentido Entre la cantidad De la cantidad de espectadores Que iban ¿Viste? Entonces las funciones Se hacían menos funciones Durante la semana Que era casi segura A partir del jueves Claro Yo agarré Yo agarré La época De ¿Viste? Justo Creo que fue La última época Bueno Ahora Tendríamos que hacer fuerza Para que vuelva A esa época Otra vez Porque es maravilloso Que Buenos Aires Viste Tenga así Pero no sé Ya me parece Que cambió la modalidad Ahora Ponen más obras En un mismo teatro Y bueno Comparten escenario ¿Viste? Es como otra Otra manera De hacerlo Y aparte creo que Debe ser que de esa manera Rinde más Más económico Claro Antes Las producciones Eran Grandes producciones Que se utilizaban En los teatros Donde La escenografía Allá misma No podías compartir Con otro espectáculo Con la gran escenografía Claro El vestuario mismo Pero eran otras producciones Y había más gente Que iban a ver los espectáculos Sí Sí No Era impresionante Bueno Hablando de Chicago O sea Nosotros terminamos Pero Explotado El ópera El ópera Claro Claro Sí 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 Bueno Han venido Comedias musicales Muy grosas De fans Era impresionante Sí 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 Cuando hicimos cabaret También También O sea Era como Guau Viste Lástabamos funciones Era Estaba buenísimo Sí Y la gente Era más Fiel A los teatros Claro En seguir Los espectáculos Sí 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 Así que bueno Ojalá vuelva Todo eso Sobre todo La gente Claro Sí Es cierto Lo que pasa Que también No había tanta Competitividad Supuestamente Que ahora vos tenés En casa Aquel Netflix Que tenés Un montón De cosas En la cual Si tenés que salir Para ir al teatro ¿No? Ya Entre las estradas Ir a cenar En la noche Y todo ese tipo De cosas Viste Se van sumando Cosas Que vos decís Y si nos quedamos En casa Para ver Una Ese es el tema Antes La gente Iba a ver El espectáculo Primero porque Le gustaba Primero porque Había muchas Producciones Y muy buenas ¿No? Y era ya Un hábito Un hábito Ir al teatro Después ir a cenar Era un hábito Y me acuerdo Muchas veces Salir del teatro A las disparadas Para ir a conseguir Una mesa Sí, sí Era así Teatro Ir a comer Sí Ir a comer Entonces salir Disparando Para ir a conseguir Una mesa Porque no Encontrabas Era una cosa Increíble Esas épocas Este increíble Este Pero bueno Esperemos que pronto Se vuelva Supuestamente Que sí ¿Sabés por qué? Porque la gente Va a extrañar Después de haber estado Encerrada en casa Y cuando empiece Todo esto Y que se empiecen A abrir Supuestamente Los teatros Que los productores Empiecen a ver O a invertir Nuevamente En las grandes producciones Y bueno Vamos a salir Seguramente Vamos a salir Nuevamente Y esto va a ser Una lección Más que nada Ojalá Ojalá También Viste Está el tema De la inseguridad Y todo eso Que bueno Fue antes de la pandemia Todo eso Así que Ojalá cambie Ojalá Sí 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 Seguramente Y aparte Bueno Este Reunirte con amigos Volver a estar ahí Viste Todo ese tipo de cosas Que se ha perdido En cierta forma Y bueno Uno lo va a valorar ahora Antes era una cosa Una moneda corriente Después de esto No Vamos a valorar Ese abrazo Con un amigo Ese ¿Cómo se llama? Ir a tomar algo Ir a comer algo Ir aquí Ir allá Eso vamos a valorar Porque lo hemos perdido Claro Así que bueno Así que bueno Pero ya falta poco Siempre digo Falta menos que antes En los Hugo En los Hugo Cuando Nada Antes de la transmisión Pablo Gorlero Salió Y dijo Bueno Acá estamos Y todos nosotros Fue como Un aplauso Medio frío Pero porque claro Estábamos así Como Viste Como que No sabés muy bien Cómo reaccionar Viste Todos con barbijo Todos así Sí Y dijo Vamos Que es una fiesta Y es verdad Es como Bueno Sí 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 Y llegó la fiesta Viste Pero al principio Era como Todos controlados Con esto que vos decís Viste Como que Estamos No sé Se extraña El tema Con el amigo Viste De estar Juntándote Con tus amigos Una cena Lo que sea Pero a la vez Si te ves con un amigo No sabés cómo reaccionar Viste Como bueno Lo abrazo No lo abrazo Lo agarro ¿Qué hago? Sí Es eso también Estamos Como Viste Muy limitados Por momentos Claro Claro Este Es lo que te había contado antes Lo de Marianita Barcia Cuando la encuentro en la puerta Y ella me reconoció Porque viste Con el barbijo Ahora mucho No te reconoces Ella me reconoció Y me dice Marito Y se bajó Lo del barbijo Como para decir Ves soy yo Y me abrazó Y quedas Viste Viste Te quedás como Ahí Hola Hola Marianita Y bueno Pero Uno se queda medio cortado Porque uno está Viste Siempre a la expectativa Lamentablemente Está en guardia Con todo eso Entonces Por esa razón Viste Ya en algún momento Nos vamos a sacar Todo este temor Todo este miedo Porque ya va a pasar Si Dios quiere Y bueno Y ahí vamos a valorar Todo este tipo de cosas Igualmente Lo vi en los premios Hubo que tenían El distanciamiento social Había poquita gente Sí No Estaba todo Muy 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 cuidado El protocolo Está Viste Lo cumplimos Lo más que pudimos O sea Llegaba un momento Que O sea Yo cuando Cuando me dijeron Cuando Diego Reijol Dijo mi nombre Yo Estaba Dos butacas Para un lado Y dos butacas Para el otro Que había Viste Estaba Sebas Codega De un lado Nada Un muy amigo mío Y Excelente actor Cantante Todo Sebas Que estaba nominado O sea Al teatro Solo podíamos ir Los nominados Los nominados Antes Nadie Era solo nominado Y si estaba Viste Si no estabas En una obra Que por ahí Había dos o tres Personas nominadas Estabas solo Yo estaba solita Así sentada Con dos butacas A los costados De cada lado Y cuando Dijeron mi nombre Fue saltar Y quería abrazarme Con alguien Lo miré así Me tiró así Los brazos Como Y ahí lo agarré Porque sí O sea Necesitaba Que alguien me agarre Sí Sí Se debe ser Muy muy emotivo Aparte He escuchado Tu grito Ahí Viste En la animación O sea Yo no De verdad De verdad Te soy sincera No lo esperaba Ni ahí La otra vez La otra vez Yo estuve nominada Para el gran final Viste Con el gran final La obra De Gustavo Wons Y te juro Que ahí Yo dije Ay acá me lo gano Viste cuando vas así Acá lo gano No vas a confiar así No Una ridícula Acá lo gano Ay sí Sí Y me desilusioné tanto Pero no porque O sea Ganó Virginia Kaufman No por Virginia Sino por mí ¿Entendés? No No Está bárbaro Virginia O sea Pero Yo dije ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Entendés? Yo Sí 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 Y no O sea No pasa nada Son premios Es hermoso Es hermoso Pero ya está terminado Y si te lo dan Listo Hermoso Pero bueno Yo fui con esa idea Esta vez ¿Entendés? Listo Estoy nominada Me encanta Vamos a disfrutar Es una fiesta Nada Me vestí linda Viste Me ayudó Noé Oliva Que siempre Me da sus looks Hermosos Me prepara todo Y vamos Era una fiesta Para mí era una fiesta Era ir a encontrarme Con Con todos Era el hecho de salir Y ver otras personas Sacarme la joguineta No paraba No paraba No paraba de tener jogging Entonces bueno Listo Fui así Fui en plan fiesta Es más Con Noé hablábamos de eso Yo le decía Noé no sé No me da para ir de lujo O sea Pero Chechu Es un premio Me decía Claro Claro O sea Es como Es Sí está bien Pero es raro Porque es una situación rara No Pero es un premio Y menos mal Porque te digo Se te veía Muy espectacular Con ese vestido largo Espectacular Ahí he visto las fotos Con Ale Ahí en la calle Sí Después La soledad De calle Corrientes Y que vamos Saquemos fotos Porque Claro Estábamos muy contentos Muy Claro Me imagino Aparte para Ale También Que es su obra El premio de una obra La primera vez Buenísimo Aparte tantos premios Para Teresita La verdad que se lo remerece Sí 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 Buen laburo Siempre Muy buen trabajo Sí Está bárbara Sí Y Matías Con la música Con las canciones Matías también Un grosso Hermano Che Cargas Sí 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 Y pará Que yo compartí el premio Con la Montini Con Laura Montini Nada Aparte yo no escuché Que iba a ser compartido No escuché nada ¿Viste? Yo no escuché nada Escuché mi nombre Y nada más Subí Agradecí Con loca Gritando Así Y después bajo Y me Viste que vas al banner A sacarte fotos Viste Los ganadores Van con la estatuilla Y se sacan fotos Todo Me estoy sacando fotos Y la Miro así para el costado Y está la Montini Paradita Con un premio a Hugo Y la miré Y ahí caí Claro que También compartía con ella Ay no No sabés Cómo lloramos Las dos De la emoción Claro 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 Qué lindo Qué lindo Qué lindo Son momentos inolvidables Eso Sí La verdad que sí O sea Sí Y me acuerdo de eso Viste De las personas Con las que me fui encontrando A medida que iba Bueno Marce Rusarabian Viste Que está ahí Siempre Con las fotos Sí Nada Todos Luigi Qué mal Me encontré con Vero De La Vega Todos me iban a saludar Que estaba en el backstage No 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 Impresionante Paula O sea Con todos Me iba encontrando Y todos abrazando Viste Era como Ay Claro La emoción Aparte Chechu Sabés que Eso es lo que uno siembra Sos una persona muy querida Viste En el ambiente O sea Muy compañera De todos Y por eso también Es un regocijo Para mucha gente Que te hayas ganado El premio ¿Sí? No es tuyo solamente La alegría Sino de mucha gente Que te quiere bien Eso es importante Eso me pasó Viste Eso me pasó Vía mucha gente Contenta Claro Claro Exacto Exacto Es emocionante O sea Es emocionante Porque la alegría tuya Es sincera Entonces Es una alegría Viste Que no está fingida Esa alegría Realmente Que te sale de adentro Y eso es lo que llega Te juro Que es el día de hoy 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 le daba el sol Al premio Viste Que lo tengo Como brilla Y lo miraba Y dije Wow Claro Claro Es muy emocionante Porque yo Toda la Toda mi carrera Toda mi carrera Fui ensamble Fui ensamble Yo nunca quise Ser otra cosa ¿Entendés? Cuando vos vas a una audición Te dan una ficha Y ahí pones Para qué personaje Aspirás Y yo ponía ensamble O sea Yo no quiero ser otra cosa Yo quiero ser ensamble Era mi Era lo que yo quería Laburar de ensamble Porque a mí me encanta Porque Porque De ensamble También podés ser Dance captain Podés ser asistente De coreografía Podés estar Desde otro lado ¿Entendés? Yo quiero ser ensamble Quiero eso Y bueno Por suerte Se me dio En cabaret Fui asistente De coreografía De Elizabeth Ah Que preguntó O sea Lo que yo aprendí Con Elizabeth Lo genial Que es Elizabeth Armando coreos No puede más ¿Entendés? Entonces Para mí Eso es Impresionante No Yo Yo soy feliz Me encanta Es ensamble Te voy a Te voy a Te voy a decir Que sea más feliz Todavía ¿Te acordás de esto? ¿Ya ves? Claro Mirá Ya swing tap No Tremendo Es el programa No es una foto No Es espectáculo No puede O sea No puede más Elizabeth Alguna vez Lo tiene que repetir No puede más Sí Después de esto Vino Caravan Pero no era lo mismo Pero no era Elizabeth Ese ya no era Era Gustavo Go Que era Caravan Este lo hizo Romay Y después Pero Caravan Empezó O sea Caravan Estuvimos Convocados La mayoría De los de Yassu Intap Y después En un momento No sé Qué pasó Se descoordinó Digamos El proyecto No sé Cosas que suceden Y bueno Entonces Listo Quedó En la nada Caravan Y después Lo convocaron A Gustavo Lo convocaron A No me acuerdo Ya Bueno La cosa Que se armó Otra cosa Pero ellos Como que Con Caravan Quisieron hacer Un Yassu Intap 2 Pero bueno No se pudo No se pudo Exacto Y quedó Caravan Claro Claro Pero Aparte En Yassu Intap Era tener El teatro A disposición Con esa escalera Romain Siempre 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 los espectáculos Por lo general Así musicales Ensayan dos meses No Este fueron Cuatro meses Claro Ensayándolo Todos los días O sea Era Era así Seis horas Ocho horas Era maravilloso Y bueno Todas las coreografías De Elizabeth La música Bailando Tap Bailando Tap Arriba de una escalera O sea La escalera Los escalones Que subían Y bajaban Bailando Tap Claro Bueno Otros bailaban Más que yo Pero Pero Se veía espectacular Porque yo rebusco No Se veía Pitá Muy lindo Pitá Muy hermoso Muy hermoso Fue la verdad Que fue increíble Y bueno Lo ves ahora Es espectacular Y otra cosa Que nos pasaba También Que nosotros Al no estar Viste Al no poder salir A verlo Porque no teníamos Teníamos reemplazo O sea Elizabeth había hecho Una serie de reemplazos Que Por ejemplo Yo reemplazaba Dos cuadros Otro reemplazaba Dos cuadros El mismo bailarín Que bailaba antes Reemplazaba ¿Entendés? No es que había Gente afuera Muchas veces Sucede Que hay bailarines Afuera del elenco No Afuera del elenco Si Esperaban Y cualquier cosa Entran ellos Y ocupan ese lugar No Nosotros nos reemplazábamos Así De a poquitos Entonces en cada cuadro Yo tenía Dos cuadros Otro tenía Dos cuadros Y así Si faltaba alguien Nos íbamos Como Nada Intercambiando Ese rol ¿Viste? Era así O sea Los 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 Estaba El mismo Que estaba En el elenco Ahí en el mismo Se reemplazaban Entre ustedes Nosotros Eso Me hice mal Río De lo que Bueno La cosa Ay No sé a qué Iba con esto Mirá No No había No había Reemplazos Los reemplazos Son los que Estaban bailando No Al no haber Reemplazos Nunca pudimos salir A ver el espectáculo Nunca Entonces no No sabíamos O sea Si veíamos luces Si Buenísimo No No teníamos ni idea De lo que se veía Y no era Como ahora Red social Que todos Graban todo ¿Entendés? En esa época Se ha prohibido Grabar la función Y todos Lo respetábamos A rajatabla Era así La única Que grababa Era el Izan Cuando empezamos A ver Claro Cuando empezamos A ver Como al tiempo Viste De estar haciendo función Lo que se veía No podíamos creer Si Hay Hay grabaciones En Youtube No Y yo lo veo ahora Cosas de Yasu Intak Y es Guau Esto es tremendo Tan Es impresionante La verdad Impresionante Y eso también Un espectáculo Viste Puramente Para bailarines O sea Eso Eso te pasa Pocas veces No te pasa Mucho Solo bailarines Y bueno Y bueno Obviamente Estaba Sandra Elisa Elena Claro Ellos cantaban Las canciones Y bailaban Impresionante Pero era Pero era tan fuerte Para los bailarines Viste Tan fuerte Estaba Bárbaro Y ahora Con Big Time Show Yasu Ahí venía el otro Esa va a volver En cualquier momento Claro Espectáculo fuerte Para bailarines O sea Porque muchas veces Sucede Que estás acompañando Al cantante Y no Este era Viste El cantante Se está matando Cantando Y los bailarines También bailando Estaba bárbaro Sí Sí Impresionante La verdad Que Y además Eso El lugar Que me dieron Ariel Y Fernando Fueron hermosos Hermosos La verdad Nos agradezco tanto He visto algo Me quedé con las ganas De ir a verlo Porque estaba Los lunes A las 9 de la noche En el Broadway Claro Claro Y yo Salía de Twinstap A las 9 Ah Y yo dije Bueno Tengo que ir a ver Porque veía las fotos Veía los trajes Que tenían Toda la gente Que bailaba Es un lindo espectáculo Debe ser como Este Como se llama El gran final Viste Porque el gran final Yo lo fui a ver No sé Acá tengo todas las sentadas Mira 1, 2, 3, 4, 5 5 veces Ah sí Las fui a ver Gran final Gran final Gran final Gran final Bueno 5 veces 5 veces En el Astral El 14 de Agosto 13 de Noviembre En el Nacional Este Tengo 18 de Septiembre En el Astral En el Lola Membribe 17 de Abril Y tengo la primera Que fue ¿Cómo se llama? El 25 de Mayo El 25 de Mayo Sí 7 de Febrero 25 de Mayo Acá está Y ¿Sabés qué? Me faltó Que le dije a Gustavo Les iba a dar la sorpresa En Chile Ah Me muero Y no pude No pude Pero iba a ir a Chile No, no, no Sí, sí No Impresionante Bueno Lo que sucedía Con el gran final Es que tenía El gran final Tenía una temática O sea Estábamos Todos Fosilescos Hermosos Como Amos Y tenía Una historia También Viste Era como Una historia Entonces era Bueno Era distinto Nada Hermoso El gran final Hermoso Hermoso Y también fui a ver Las dos veces A Estabas ahí Ves Una Dos Que fue Una semana De diferencia Mirá Acá está la entrada Una fue El 19 de Abril 2016 Acá está Y la otra Fue la semana siguiente 26 de abril Acá está Vos tienen más fechas Que yo Yo soy un papelón Mirá Viste Y las dos ¿Dónde? ¿Dónde las dos? Fila cuatro No ¿Dónde las dos? ¿No? Muy cerca Muy cerca Sí Pero me gusta Estar ahí O sea Mirá Te digo Casi todas Son Fila cuatro No Esta es una once Fila dos Me dieron Porque no había otra Fila tres Fila siete Bueno Ahí Viste Pero esta La fui a ver Dos veces Que era Eran dos fusiones Nada más Claro Una Martes Y la otra El otro martes Sí Dos veces Acá está Qué genial Fila cuatro Fila cuatro Bueno ¿Qué más te puedo sorprender? No tengo nada Porque aparte Se nos fue el horario Podemos seguir charlando Yo salí ahora No No te puedo creer Es que ya casi es la hora Cincuenta y cuatro Pasaditas Ahí Sí Chechu La verdad Que Mirá Es un tremendo Y esto de Vistime Ya le dije a Ari Que voy a ir Apenas La pongan En cartelera Voy a ir a ver Sí 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 Es la idea Sí Ahí estamos Estamos ahí Me fuiste Acá estoy Acá estoy No Que la idea Es eso Viste Volver Y nada Hacerla Porque la verdad Que sí Se lo merece La obra Hicimos poquitas funciones Creo que fueron Ocho funciones Nada más Así que se lo merece Viste Que sea más tiempo Aparte Vos calculá Que se habían hecho Pocas Como me dijo Ari Y después Hicieron más funciones ¿No? Eso es porque realmente Tuvo una buena Llegada al público La idea La idea Y eso que era Los lunes Como vos decís Los lunes Era complicado Pero Viste Iba re bien La idea Era hacer Cuatro funciones Después Llegó la propuesta De hacer dos más Y después Dos más Bueno Dale Hagamos No hay problema Aparte En el teatro Broadway Que no es Un Hermoso Sí No 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 Increíble La verdad Increíble Una hora Hermosa Pero esa Bueno Esa me quedó pendiente Pero voy ahí Voy ahí Si Dios quiere Este Bueno Chechu Decinos ¿Cómo se te puede Seguir Para tus clases? Porque aparte Sos docente Estás dando Clases Por Zoom Y también presencial ¿En dónde? O sea Lo que más hago En este momento Es la docencia Amo Amo dar clases Me encanta Ir formando Bailarines Me encanta Nada Aunque sea un poquitito Ir ayudando Viste Me encanta Ahora estoy en un estudio Ahora estoy en un estudio Que se llama MOV M O De corta Si lo pueden buscar En Instagram En las redes En No sé Lo que sea Me trabe otra vez No Estás Estás ahí Cecilia Esteves En Facebook No sé Cece Esteves En Instagram Ahí les doy Información Perfecto Igualmente Está el cartelito Acá De la gente Que nos está viendo Cecilia Esteves La Chechu Está el cartelito Ahí abajo Ya lo vas a ver Después Vos no te ves Pero después Lo vas a ver Cómo sale Todo esto Este Pero de todas maneras Bueno O sea Seguís con la docencia Que eso es lo importante A mí me encanta Con eso creo que voy a seguir siempre O sea Es lo que me gusta Perfecto Yo estudié para eso también En la Escuela Nacional de Danza Soy profesora nacional de danza Ah Otra Bien 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 Wow Taller del Teatro San Martín Viste No Tengo Un montón de cosas Dístenme A ver Bien Las medallas Ah Tenés que hacer así Mirá Gracias Acá está Todas las medallas Como docente Porque muchos piensan Ah bueno Baila y ya está No, no Estudié Bien 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 Y que eso es lo que deja también ¿No? El baile O sea Uno después Dar la docencia Es como decir Continuar Con la profesión Que te gusta Ay Sí 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 No Me encanta Me encanta Y ver alumnos Ahora en teatro Me encanta Me encanta Tan hermoso Sí, sí, sí Porque vos lo ves Lo estás focalizando Desde otra óptica Sí Aparte me acuerdo Cuando empezaron ¿Entendés? Y ay Verlos ahora Es como una emoción Me parezco mal Es así Bueno Chechu querida Mario Te quiero agradecer Infinitamente Esta invitación Me encantó Me encantó Muchas gracias Y la verdad Que se pasó volando Sí Me alegro Que la hayas pasado bien También De eso se trata Con nuestros artistas Que la pasen bien Se diviertan Y sea muy amén Y te debo Te debo La merienda Para la próxima Después nos vamos A juntar todos Nos pedimos El pandejo Que a todos Hacer una gran No me va a alcanzar Una cancha de fútbol Pero lo vamos a hacer Este Bueno Chechu querida La verdad Que muchas gracias De corazón Por haber estado En el programa Y bueno Y será hasta la próxima Y vos me vas a ayudar A cerrar el programa Yo siempre termino El programa diciendo Como decía El gran Tato Permú con papas fritas Y Good Show Para que fui bailar El Tato también No me digas No soy